Santa Arias, la mujer víctima en el escándalo de Alexis Villalona, monta un colmado y de inmediato los comentarios no se hacen esperar. Si esta mujer recibió dinero de su victimario, ¿lo hizo bien? Vamos a analizar este caso punto por punto para llegar a una conclusión que no necesariamente puede ser del agrado de los puritanos. Comienza otro conflicto que seriamente puede erosionar la imagen de autoridad del presidente Luis Abinader de la mano del ministro de Salud, Daniel Rivera. Todo esto y un poco más a continuación en este capítulo en el otro canal de Aneo de Santos. Sí, así como usted lo escucha, noticia de último minuto, Santa Arias puso un colmado. Y yo quiero llegar al punto que sé que muchos en este país inmediatamente van hacia allá. Le cogió dinero a Alexis Villalona, la muchacha. Y comienzan a criticar esta actitud desde el punto de vista de lo moral, lo ético, lo cívico. Claro, hay que decir en honor a ella que nos estamos manejando de acuerdo al consenso público. La gente que, aunque no tiene pruebas, infiere que ella montó ese colmado con el dinero que le hizo llegar a Alexis Villalona. Eso es lo que muchos en República Dominicana están suponiendo ahora porque tenemos que ser honestos. No podemos apuntalar hacia allá en términos objetivos. Aclaro esto para comenzar entonces con el análisis. Miren, lo primero que tenemos que calcular es que sí, guiados o más bien guiados por la lógica que presupone o que dicta que ella le aceptó dinero a Alexis Villalona. Esa misma lógica nos lleva a la conclusión entonces de que ella lo hizo bien. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque el mismo Alexis Villalona que estaría dispuesto a darle dinero a ella es el mismo individuo que estaría dispuesto a darle dinero a fiscales, a jueces, que se presten para entorpecer el proceso. La realidad, señores, es que en República Dominicana, a pesar de la presión mediática, Santa Arias no hubiese tenido el pulso para lidiar con eso. Oigan bien, ¿y por qué no lo hubiese tenido? Bueno, pues porque ella no tiene la conexión, no tiene el networking con los medios de República Dominicana. Fíjense que en esta narrativa todo el tiempo la estructura mediática de nuestro país estuvo pendiente a Alexis Villalona. Poco, por no decir nula atención, recibió Santa Arias. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ella no tenía, ya sea como tal, ya sea los familiares o amigos que pudiesen hacer el lobismo, el contacto para que la prensa se ocupara de ella. Sin embargo, Alexis Villalona, que suscita interés porque es el agresor, fue el que recibió toda la atención. Eso mismo hubiese ocurrido en un juicio. Y mientras eso pasa, el, digamos, victimario hubiese podido correr a sus anchas para poner las cosas en su favor. Eso es guiado por la lógica de los que entienden que en efecto hubo un entendimiento, hubo una negociación. Pero en esa misma línea, señores, ustedes saben lo que es pasarse días, semanas, meses en un proceso judicial. No, algo que se puede, que puede desgastar a un ser humano para al final del día, bueno, recibir la satisfacción de una condena del agresor y quizás una especie de indemnización por todo esto. Pero si lo que usted persigue es eso, pero también quiere la indemnización, pues entonces lo lógico es recibirla de antemano sin agotar ese proceso. Caigame atrás en esta otra lógica. Para Santa Arias era totalmente más atractivo evadir ese proceso judicial que como parte de la condena conlleva una indemnización en metálico y simplemente pactar ahora con esa persona en cuestión y dejar eso así. Sí, recibir eso y saltarse todo el proceso. Esto no lo estamos viendo desde el punto de vista de lo cívico, lo ético y lo moral. Lo estamos viendo desde el punto de vista pragmático y estamos tratando de comprender, no necesariamente justificar, pero sí comprender por qué tomar esa decisión. Y pienso que ese es el punto clave. Si a mí en un proceso judicial yo tengo seguro, aparte de la condena, también la parte económica, pero tengo que agotar un proceso de meses y quizás un año y pico, pues si tengo la oportunidad de recibir esa indemnización de antemano, me caso con eso. Elijo ese escenario. Aquí, en caso de, no sabemos, en caso de lo que operó fue una lógica estrictamente económica. Pero el tercer punto es quizás para mí el más delicado y va de cara a las personas que están criticando en caso de que Santa Arias se haya entendido con su victimario, haya recibido algún dinero y con el mismo haya puesto un colmado. Esas críticas no ayudan en nada a Santa Arias. Hay que decir eso a quienes no les haya agradado eso, que puede ser incluso yo uno de esos. No tenemos que ser conscientes de que esas críticas, ese apoyo social a la misma no aportan nada a ella. Ahora ella tiene en cambio un colmado y la oportunidad, si se maneja bien, de salir adelante, de dejar esto atrás. Y por qué no, ella también tiene, ojo con esto, ella también tiene derecho a capitalizar un momento que fue una desgracia para ella. Aquí el que tiene que aprender mucho es el victimario, Alexis Villalona, porque llevó a cabo una acción que fue totalmente en detrimento de sus intereses morales, sociales y económicos. Cuando el hecho en sí por el cual él perdió los estribos se pudo haber resuelto con no más de 10 mil pesos. Y con esto me estoy refiriendo al bumper de la yipeta Honda CRB en la que él andaba. En cambio, lo que ganó fue exponerse innecesariamente. Y en caso de que se haya entendido con Santa Arias, sabrá Dios cuánto dinero tuvo que darle. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y multiplicándose por todo el país. Por eso es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La gente que me ha estado preguntando por el Pro Z, que es especial para conciliar el sueño. Dejé el link directo en la descripción de este video para que, digamos, vayan allí y lo adquieran así como si fuese adquirir un producto en una tienda de Amazon. Link directo, el producto te llegará a tu courier. Así que ahí está el link. Entren todos los que quieran ya definitivamente conciliar el sueño y despertar con su cabeza, su mente bien fresca. Ser solar es la solución definitiva en tema de energía eléctrica ininterrumpida al precio más económico del mercado. Llama ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Quiero cerrar un tema que tengo pendiente con Alicia Ortega y Fernando Hasbún. Y a recomendación, mis abogados, voy a citar este texto que es un extracto del mensaje que tiene que quedar después de este tema. El pasado 6 de enero, por el programa donde se cae el show, se hicieron unas declaraciones que han traído malestar a los colegas Fernando Hasbún y Alicia Ortega. En medio de un estado de ánimo de enojo desproporcionado, usamos calificativos que no enriquecen el debate público. Incurrimos en el error de llevar incluso las cosas a términos personales, por lo que siendo autocrítico retiramos los calificativos de sociópata, ludópata y enchinchador a sueldo, así como también la declaración de que un laboratorio internacional había pagado a su medio, es decir, Noticias S&N, para promover una campaña en pro de la obligatoriedad, así como el confinamiento, dado a que ni los calificativos ni las declaraciones emitidas se corresponden con la veracidad de los hechos. No es correcto que miembros de una misma clase incurran en este tipo de situaciones, así que luego de retirar los epítetos y la declaración ya señalada, extendemos nuestras disculpas a Fernando Hasbún y Alicia Ortega. Miren, estamos aquí en el Banco de Reserva de Jaina, no nos dejan entrar sin macarillas. ¿No puede? ¿Entonces no vamos a pasar así? Bueno, miren, sí, porque yo tengo que grabar, porque el presidente dijo que podemos entrar sin macarillas, ayer, en todos los bancos de la República Dominicana, y este banco es del gobierno. Miren, el Banco de Jaina, el seguridad dice que no se puede entrar, yo lo voy a subir a las redes. Señores, el Banco de Reserva se le está exigiendo a la gente que utilice el tema aquel de las mascarillas. Si tú no entras o si no la llevas, no puedes acceder. Aquí hay dos temas sumamente importantes, y es que el presidente habló el miércoles, el miércoles, y es que el presidente habló el miércoles, y es que el presidente habló el miércoles y ya derogó todas esas medidas restrictivas de cara a la gerencia de la crisis o parafernalia sanitaria. Y aquí tenemos a un funcionario que parece que no se ha enterado de eso, que es Samuel Pereira, el director, presidente, gobernador del Banco de Reservas. No sé exactamente cuál sería el cargo, presidente del mismo, gobernador, director, no sé. Pero Samuel Pereira parece que él no vio el discurso del presidente. Una cosa es que la gente decida entrar con mascarilla, y otra cosa es que el banco te exija a ti que si tú no la llevas, no puedes entrar. Porque entonces, si es así, tú estás manejándote de cara a la obligatoriedad de las restricciones. O sea, que eso no va de la mano con lo que dijo el presidente en su decreto. Oigan bien, lo que dijo el presidente en su decreto, que ipso facto deja a su vez sin efecto estas medidas, porque las mismas parten de una resolución de un ministro. Y ya el presidente habló por decreto. Recordemos, resolución, decreto, congreso, constitución. Y ese orden jerárquico establece que una resolución no puede pasarle por encima a un decreto. Inmediatamente el presidente tiró ese decreto, el asunto quedó anulado. Pero, si la gente quiere usar mascarilla, bien, perfecto, usted no puede impedirle a una persona hacer eso, que entre al banco. Pero el banco, en función de lo que acaba de decir el presidente, no puede exigirle a una persona que si no tiene mascarilla no puede entrar. El banco no puede hacer eso, porque el presidente acaba de hablar. Pero, por demás, se supone, y aquí me voy a meter en un ámbito personal, se supone que Samuel Pereira es amigo del presidente. Muy amigo del presidente. Que sepa yo, es una persona de confianza del presidente, Samuel Pereira. A un punto tal que el presidente, en su momento, ha tenido que interceder por el mismo Samuel. Cosas que quizás no ha hecho por otros funcionarios. Samuel y el presidente, según me cuentan, eran gente de salir, compartir. O sea, que hay una relación potable entre ambos. Y yo me pregunto, ¿qué busca entonces, sin necesidad, el administrador del banco de reserva, cogiendo ese tiro? ¿Por qué? Si tú ahora mismo lo que estás procurando es que el presidente te llame y te dé un boche. Ahora me va a decir a mí entonces Samuel Pereira, el administrador del banco de reserva, que él no tiene control sobre eso. Me va a decir él a mí que cada sucursal tiene su gerente y que el gerente decide qué hacer. Me va a venir con la de mito. Yo no recuerdo una situación en la cual un funcionario se gane una llamada de un presidente enojado y le eche tremendo boche, como esta. Por lo que expliqué al principio, un decreto del presidente no puede estar por debajo de una resolución. ¿O es que acaso Samuel Pereira es más amigo del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera y Raquel Peña, que por lo visto le han declarado la guerra al presidente con esto? Yo te recuerdo a ti, Samuel Pereira, lo que dijo el ministro. Ese señor, después de esas declaraciones, me imagino yo, si el presidente se respeta, que tiene los días contados. Porque él dijo, un decreto no elimina una crisis sanitaria. Usó la otra palabra, la que comienza con P. Dijo, un decreto no elimina una crisis sanitaria. A momentos del presidente hablar. Yo no recuerdo un acto de frescura e insensatez política a ese nivel. Totalmente innecesario y desatinado desde el punto de vista que usted lo mire. Porque incluso a nivel institucional, señores, fue un decreto que está a su vez por encima, está por encima de una resolución, señores. ¿Qué es lo que el ministro de Salud se piensa? Pero además, y esto lo dije en un corte anterior, eso tiene un componente político que no necesariamente tiene que ver, digamos, con todo lo que está pasando en el país, sino con algo que está por ocurrir. Y es el hecho de que el PLD va a comenzar a sacarle todos los trapitos sucios. Todo aquel que metió la mano en ese tema de la crisis sanitaria y quiso pescar en Río Revuelto, el PLD se lo va a sacar al gobierno. Y que Luis Abinader haya hecho eso ahora es una forma de sacarle el cuerpo a lo que viene. Oigan, anoten eso que lo estoy diciendo hoy. Pero Samuel Pereira parece que él no ha sabido leer nada de eso. Me queda la impresión, y quizás estoy equivocado, puede ser, de que él está en ese cargo de administrador del Banco de Reservas, no por su inteligencia, sino simplemente porque es amigo del presidente. Porque el hecho de que el Banco de Reservas se anote eso de cara a la población, es una forma muy fácil y al vuelo de que quien dirige eso se gane la apatía del presidente. Pero sobre todo, haciéndole el juego, siendo el tonto útil de un ministro de salud, que reitero, si el presidente se respeta, ese ministro tiene los días contados.